Compartir lo que es esta experiencia, compartirla desde un espacio de integración, de participación muy activa de parte de los colegios y de los mismos niños, para que efectivamente sigamos estimulando no solamente la actividad física y el deporte, sino además la comprensión y la vivencia de estas actividades que yo creo a todos nos inspiran, nos motivan. Así que felices de compartir esta instancia junto a distintos colegios de nuestra región. Estamos justamente ahora acá en el recinto donde se están desarrollando los paraparamericanos y hemos estado junto al Ministro del Deporte y también junto al Museo Interactivo Mirador, que cumple un papel muy importante. Estamos con delegaciones de estudiantes de acá de la región metropolitana, pero puedo decir que han venido más de 6.000 estudiantes de todo el país. Y esto es muy importante porque justamente enlazar educación con la ciencia, con el deporte, con la cultura, convierte justamente esto en una oportunidad de desarrollo integral de nuestros estudiantes. De eso se trata justamente, de mostrar diversas expresiones y facetas de los aprendizajes y que esto puede ser en felicidad, en armonía, en alegría. Así que he estado muy contento de que el MIM se haya sumado a esta iniciativa y sea parte de estos juegos panamericanos y paraparamericanos que se han desarrollado durante estos días. MIM se haya sumado. MIM se funcionen. MIM se estaré some látani en la wandaformette. MIM se van a lator para impedir que elU siempre se usted no tiene nada, en su 77% y la presión. MIM se van a laproducción. MIM se van a la electricidad de la gira a la tuya. Gracias.